Quiero el testigo de la bateada que le dan a la vez No me diga que anda de ofrecida ya como la deis y no le creo Ya la cámara activa Porque también lo de afuera te afecta para adentro Todo lo que te entra te afecta hija En tu mente Depende que sea Son buenas, positivas, por ejemplo, enseñanza Buenas ¿Qué tal está la sopita del muchacho? Fíjate que yo no, yo no, yo no suelo tomar sopa maruchane La vez que me dijo que me iba a invitar a una De verdad Ella me dijo Pero yo probé, ay, cierto, cuando íbamos para allá, ¿cierto? No anda con un dólar camarón Que ajusta andando por la amiga Presto pero con el 100% de interés Ajá Dos dólares a la regla Pero ve si es para tu amiga, no creo que no valga la pena André y no te la presto uno Ajá Ah, pues devuélvame la llave Sí, ¿cuál está bajando? Si le sirven Aquí la pago yo, pégala Pégala Pégala, ajá Ajá, usted la está invitando a ella Va, chivo Sola para que no le quede mal a Nayeli Hasta presta pistola, mira Nayeli No, no, no Otra fea no prestaras 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 No, 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 no Le rogaba Nayeli, probaba Ay, a mí me sacaba Sí, como usted era Sí, yo le dije, todavía quería Hola, Norma ¿Ya se activó también usted? Aquí ve, Normita No me gusta verla triste, fíjese ¿Querés? ¿Querés coca? Uy, me cayó No, a la carne Mire, todos estos nacos no dejan de comprar ¿Cómo nos va a dar la chance de que nos haga la carne a los muchachos? Uy, tan rico el chocolate ¿Qué, qué, qué? Que se me cayó Que se me cayó En septiembre enamora con eso ¿Quieres ver? Yo le dije, pero... No, no 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 Me falta una sopita a maruchán a mí muchachos Y después la sopa Dentro de un mes estamos echando lo que estamos comiendo Que meiva Bueno Que las dejan lo nuestro Ahora vamos hacer una sola cuenta Y así voy a sacar todo el solo Si no ¿Una sola cuenca? ¿Quién le paga el chorizo? ¿Quién le paga el chorizo? No, porque uno no tiene dinero, a mí la chiquilla me ha prestado. ¿Después que le pague? ¿Después que todos le dan a usted? No, cada quien paga. No, a la chiquilla yo le pago. ¿Cuánto le alio? 560. ¿Los que no han pagado todavía? 10.000 le he dicho. Ahora sí ven que se me dijo. ¿Ya lleva usted para adentro? ¿Qué tamaño? ¿Esto fue así? ¿Los que le paga el chile? ¿Qué le falta esa? Le picó de envío. Pero no ha echado nada. La sopa la activó. No, no sé qué fue. ¿Pero no se sentía normal allá abajo? No, es que en sí sí estaba mal. Es que yo la caminaba al paja. No, no sé qué me hiciera. O sea, que él no tenía que dar mal. Y desde que usted me dijo que fuera a tomar la foto, dije yo solo porque... ¿Usted dijo va? No, porque Camarón dijo, dije yo. Camarón me invitó y obviamente no voy a expresionar. Como la Nayeli que me expresó va. Todos llamamos. Ajá. Todos llamamos. ¿Con chile ya? Sigue a la Nayeli. A todos le dije, venganse. Pero yo llegué, yo llegué para la foto yo solita. A mí nadie me pedí. Nadie me pedí. Nadie me pedí. Yo pedí una sopa, la carne... Bueno, la carne... ¿Y los chorizos? No, no, ni la sopa y qué más pedí. Ni la carne, ni chorizo, ni chorizo. No, no, ni la de falta. No, ni la de falta. No, ni la de falta. Y la Nayeli. Y la Nayeli. Y la Nayeli. Y un capuchino de vainilla solamente. ¿Y el chorizo quiere? ¿Vos va a ver la tuya aparte va? ¿Vas a apagarla? ¿Vas a apagarla? No sé ahí todo. Si. Si le ponen los chorizos ahí. Si le ponen los chorizos ahí aparte. Si le ponen los chorizos ahí aparte. Para no confundir con los chorizos. Bueno, a mí solo la sopa y el plato de carne. Digo el chorizo voy a pagar yo. Dos sopas. Ah, dos sopas. Es que él me lo pagó la... Me lo pagó la chiclina. Me lo pagó la chiclina. Gracias, chiclina. Él quiere que le dé chorizo ahí. Ah, entonces el chorizo no le queda. Es que ya pidió sopa. Es que ya pidió sopa. Es que ya pidió sopa. ¿Quién pidió sopa? ¿Quién pidió sopa? Mucha. Tres, cuatro, cinco. ¿Faltan todavía? Sí. Falta cinco sopas todavía. Cinco sopas. Y los chorizos de la carne. ¿A qué hora no? Mejor ya no. Mejor ya no. Tomo hay comida allá. Sí. Ah, pero no se lo vea sopa. Ya la carne y los chorizos ya no. Mucho chito. ¿Mañana mejor vamos a venir? ¿Está abierto mañana? Sí, mañana está abierto. Ah, esta mañana vamos a venir a despertar. No, me está rica, sí. Es que me están bien sensibles los labios. No se pedinando. Detenete King Charles. ¡ECyo es completo! ¿Cuánto tiempo? 8.25. ¿Cuál? Una sola cuenta. Esa mierda y un mucho puro chino. Y luego de todo lo sé. Esa soy Johnny. ¡Gracias Johnny! Deineación de la Juan. Solo para facilitar la vida. ¡Felix! Feli, ¿te llamaba? De Paula después. Porque no, 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 no. Porque no, no, no. Vaya, cobrando, cobrando. Vaya, cobrando, cobrando. Después, allá tengo piso. No, porque tú no te la vas a pagar. Ah, no, yo dije que le iba a pagar. Pero, ¿cuánto me paga ahí? Un capuchino y la sopa. Ya lo había echado a dar cuenta a él. Aquí está mi sopa. Yo le debo tres cobras a ella. Vaya nada más. Todas con limón, camarón, camarón. Ahí está una. Todas con limón, solo con camarón, camarón. Unos años y cinco. Ya lo estaba. Vaya, le pagué. Gracias. Una cora nomás. No, la polimón, fóngala. Todas con limón, somos camarón, camarón. Yo le debo tres cobras a 35, eran unos 35, va, cabrón. Ahí vino donde me dio, ya estaba. Agotado, tal vez con mezquino, tal vez. Pero como tú lo agarró primero, tú le caes. No, porque con esta mano, no soy bruto. Ah, no, con la izquierda también. ¿Y por qué con la izquierda? Voy a ver qué truco. Sí, sí. Buscó esto para darle y después. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué dice que si lo hagas? No, no, Daisy, te voy a agarrar 10 centavos. Ah, no, que la quiera. Ya tú, ya tú. No, no, no. No, no, no. Vaya, Daisy, te voy a dar 10 centavos, pero no tienes que agarrar con la izquierda y no que con la derecha. Pero, no, porque... Mano, 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 mano. No, no, aquí, aquí me lo puedes echar. Mano, mano, mano. ¿Vas a la agarrar con la derecha? Mano, mano. Trae de cama, yo lo puedo agarrar. Vaya, venga. ¿Qué no anduvo con la derecha? Usted, 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 usted... Pues claro, sirven, o claro, esta dicha la mamá. Un dólar, pruebe conmigo. Mira, conmigo, te hacían pruebes también. Vaya, mona, un dólar tengo aquí en la mano. No, ni me lo voy a guardar al bolso. No, no, me voy a rascar y después lo voy a dar. Ah, dios. ¿Cómo no? Sí, a la mariposa. Ah, aquella, aquella que anda volando ahí, venga. Ya me imagino la mano. ¿Va a otro lado? No. No, 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 no va a otro lado. Tal vez allá en chiflón. ¿Va a otro de la mañana? Es que tal vez mañana llegas a ver. ¿Cómo depende? No puede ver el clínico. No, o sea, sí estaba buscando, pero como ahí, como en eso, solo se miran como una línea ciber, donde ha avanzado y como no. ¿Cómo que se lo ha llevado? No, es como la tormenta que se miran las nubes que van avanzando. O sea, que va avanzando como la depresión. Está medio hambre. Quiero ver, le dice. Mira, qué rica está la sopa. Le digo, quiero ver, váyale. Le hubiera dicho, quiero probar, ya ha sido diferente. ¿Quieres ver la boca que me ponen? ¿Qué camarón andaba formando? No, no, la de la vida era la de que estaba rica. ¿Tienes picantillos nomás nomás? Ajá, esa estaba rica. Esa estaba rica, pero usted la regaló. Está rica ahí. Está rica ahí. Está marica no. También está buena, pero está rica ahí. No, porque no soy fan de estas cosas. No pica ahí. Ay, qué guaruta. Venimos yo a casa a Camarón. No, pero sí pica. Yo le estoy echando el saco. Sígale diciendo para que le siga bateando. Sígale diciendo para que le siga bateando. Al de Don Camarón le echa bastante chile. Dale. Es que siempre, mirá, siempre en una fiesta al más pasmado. Muchachos. Ajá. Y usted sigue de fiel. Al más pasmado siempre le llevan. ¿Usted es bien fiel? Usted es bien fiel, ¿verdad? Yo digo que sí. Ah. Sí, está bien, pero me digo, está seguro que es un buenito. ¿A usted le gustan las mayores o las menores? Nunca ha sido infiel, pues. Yo no. ¿Eso no está malo? ¿Eso no está malo? ¿Eso no está malo? ¿Eso no está malo? ¿Qué infiel le va a sentar? Está la luna de miel ahorita. ¿Ahorita con el cojo? Ahí está la respuesta. Ah, pues. ¿Y el noviazgo cuánto tiempo? Es como dos años. Dos años. ¿Y dos años ya uno está preparado para qué se va a hacer? No sé usted, pero yo sí. No. Vaya, vay, vay. Si hay amor, es una mesa para casar. Vaya pues. ¿Qué quiere decirle ya está preparada para casar? No. ¿Qué tiene que decirle inglés, sabe? ¿Y usted acepta esa cosa? ¿Ah? desde aquel que nos fuimos a preguntar por la llave y que mira la pintura y así porque todo lo que tenemos a ver si ya no quieres a mí no ahora mismo dueño con todo con todo bien preparada como 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 porque si hay mayores menores alta bajista y así me dijo con tan solo que sean carismática como es se pasa de carimático ¡Ohhhh! ¡Vamos de la boca! ¡Ey yo un muchacho! ¡A la peña! ¡Y con chilita! ¿Y es que usted está dando bolotilla? Sí. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Y qué puedes hacer así un ratito en la batería? ¿Solo para ver cómo es? El regaño de sonrisa. ¡Solo para ver! ¡Vájate aquí y dígale! No, en serio. ¡Solo para ver! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿Dónde está escuchando a la esposa? ¡No! ¡No! ¿Por qué me mata su cara? ¡Cualquiera lo puede hacer! ¡No, no cualquiera! ¡No, cómo no! ¡Sí! ¡Si me lo quiso enseñar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! O sea que cuando te quedaste con él allá solita y eso le dijiste! ¡Ahhh! ¡La cara! ¡Cualquiera Nayeli! ¡No me la quiso enseñar! ¡La carita chelita! ¡No! ¡Yo sí que estoy consciente que él sí la va a enseñar! ¡No! ¡El chelito! ¡El chelito! ¡El chelito que hay que le enseñar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya! 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 Mire! ¡Vaya! 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 ¡No! No, no, no! No, 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 no!